Una persona hizo en las sesiones la cosa mejor que necesitaria. Es que fue a las sesiones alegras. Es un lugar bonito. Ahí solamente hay chibos, hay colerines. Pero... Ahora, ¿qué pasó? Él se fue, también hizo cosa buena. Fue un lugar nuevo, nuevo. Para ustedes estar conocidos, es la primera vez en mi vida. Que es un campo donde hay una línea de verdura. Por ejemplo, tomate. Otra línea de vinos. Después, fresco. Después... Así línea, línea, línea. Usted saca lo que usted quiere de la tierra. Es... Es el pesco, no sé pesarlo así. Usted paga. Fresco, fresco de la tierra. Así está la forma como vender. ¿Tú conoces ustedes? Muy bonito. Sí, fresco, fresco. No está... Ni en ningún lugar. Es de la tierra. Usted son... Ahorita, metió la cabeza ayer. No hay problema. ¿Qué problema? Una es kilaim. Porque uno es cerca del otro. Trigo, cebada, tomate, cecinos... Quier se cabra más, fresco, todos. Entonces este sacsin ahí. Eye fonction del traje, Ooh, de la tierra." Quier la ver foarte, la ciudad. Estaba prohibido, to una muerte ni as measured. en afuera de 16 usted puede tomar en su mano trigo conservada con semillas de tomate de qué, de mezclarlo usted y usted tirarlo y crecerlo es solo en el aire quien hay desvraíz es solamente el energético entonces el aire no sabemos que no se gondran adecuado desde otro lugar está prometido no hay ninguna problema de prohibición ahora, yo no quiero saber eso que el paso una persona, un grupo de yeshiva importante y luego a mi casa y uno de los niños dijo porque no está disfriando a un árbol de yeshiva porque hay un respeto y o no que dijo a él y luego hay prohibido de hacer un cherto de árbol de él así dijo niña uno niña de mírmío cuando es insí Nothing cuando es insí ¿Dónde está escrito en hereto? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Porque la halacha es, la fiará mérdico, es franarúch, es así. Está en hereto, está prohibido, es franarúch es. Está prohibido, está bien. Si hace el goy, se halla mitad. Pero este ingerto que hace no halla mitad. Pero está prohibido de la ingerto bien para el goy. Entonces, la sumpera es el niño tenía razón. Pero esta cosa no es fuerte. Porque asha, en otros pesquins pensaron de estar también permitido. A la halacha, todas las pesquins ahorita de ahorita. A la celta de estar para el goy. Usted no puede decir a goy, Hacerme favor ingerto un letroz con limón. Es prohibición, porque es prohibido para él. Usted no puede decirlo de hacerlo. Comer, sí puede. No hay problema. Para decirlo de hacerlo, está prohibido de hacerlo. ¿Inquerto de árboles se puede? ¿Inquerto de árboles está prohibido afuera de Israel y de Israel? Yudí y goy. Los dos están prohibidos. Yudí y goy. Está prohibido. Yudí y goy es de Israel y afuera de Israel. Y que le ha querido ser viñedo también. Y que le ha querido ser viñedo también. Y que le ha querido fuera de Israel entonces. Y el goy nada más es prohibido en él es de Israel? O también afuera? Bueno, yaamingos peorords. Nada más de eso de ellos es prohibido. En todos los otros. El �elto está prohibido, en todo lunes. No. Eljirto. En todos los Muntos. y eljirto está prohibido, en todos los muntos. En el juzgirto está prohibido, ellos Yahyí y eljirto. En volatile hay elité ex permiso. ¿No? ¿Se puede comer, entonces? ¿Se puede comer, entonces? ¿Se puede comer? Yo solamente no dijo a él de estar mal, solamente hemos todo el libro, porque yo lo estudiaba solo. No, pero ¿se puede comer? ¿Se puede comer? ¿Se puede comer? Yo no he estado... Yo necesito conocer mi lugar, ¿no? Yo solamente hemos todo el libro y no hablo nada. Ahora, a ver, cada uno está a conocer su idea. Está bonito esto. Ahora, a ver el asunto. ¿Quién sabe qué es bitul? 1 por 24. 1 por 60, todo es por bitul de la forma. Carne con leche, 60. Cerdo con tomate, 60. Todo sabe, todo está bonito. 1 de 100, 1 de 200. 1 de 61. 1 de 59. 1 de 24. Es bonito, ¿no Juan? Muy bonito. Este que es vaino. Si tienen a mano trigo con cebada, ¿diste? Con cebada, mezclado. Si hay 24 de trigo y uno es de cebada, va a ser. Si puede ceblar. Si hay 23 trigo y uno es de cebada, es uno es de profundo. ¿Dónde el profundo? Es una hija. No eh, no es el profundo. ¿Todo el profundo? Es la hija. Es un profundo. No, lo dejo. No, si no, lo dejo. Es un profundo. No, si no, no, lo dejo. Es un profundo. No, voy a llevarlas.